Contra, porque igual que mis compañeros del PT y Morena, no estoy de acuerdo que el compañero Eduardo Marciles se presente a la mesa directiva. Habiendo compañeras muy inteligentes, como dijo mi compañera Euterpe, no estoy de acuerdo y se lo digo acá al compañero, yo creo que cualquiera de ellas hubiera sido mejor opción. Es cuanto.